con más de mil inscriptos se realizó el primer congreso nacional de la copla parda sabiduría encarnada docentes investigadores y estudiantes de toda la provincia se congregaron en el paraninfo fray francisco de victoria para escuchar a diversos disertantes sobre el abordaje de la oralidad popular como patrimonio intelectual y un derecho legal de las culturas este encuentro estuvo organizado por el área de investigación copla parda el área de relaciones interinstitucionales e integración territorial y la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud con el apoyo del gobierno de la provincia de santiago del estero en la sala del consejo superior de la 11 tuvo lugar la reunión de la mesa del arsénico convocada por el instituto de estudios ambientales y desarrollo rural de la llanura chaqueña esta mesa de diálogo convocó a docentes e investigadores de nuestra universidad y de instituciones provinciales para generar un espacio de trabajo conjunto en relación a la problemática denominada hidroarsenicismo crónico regional endémico tras este intercambio se buscará la difusión la concientización y el desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales en relación a la temática abordada participaron de esta iniciativa miembros del departamento de geología y geotecnia de la facultad de ciencias exactas y tecnologías la facultad de ciencias médicas y la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud en el marco de las actividades por el centenario del club central córdoba se presentó el libro la historia del club atlético central córdoba escrito por daniel guzmán el magíster en estudios sociales para américa latina disertó sobre esta nueva obra literaria a través de la cual se relata los orígenes del histórico club obrero desde 1919 hasta el año 1945 esta actividad contó con la presencia de miembros del club la municipalidad de la capital el gobierno de la provincia y de la carrera de la licenciatura en historia la escuela para la innovación educativa y el área de relaciones interinstitucionales e integración territorial organizaron el primer seminario regional pre congreso del tercer congreso nacional de educación sexual integral esta actividad destinada a la formación docente abordó diversas temáticas en torno al embarazo y la violencia en el noviazgo son los núcleos de aprendizaje primarios que tienen que ver con el contenido esencial la ley de educación sexual integral este que es el eje principal que nos convoca en este seminario la verdad que celebramos estos espacios de construcción colectiva sobre todo de una de una necesidad y de un derecho reconocido desde el año 2016 como es la educación sexual integral mi propuesta tiene que ver con la educación sexual integral para prevenir violencia de género así que en ese marco vamos a ahondar un poco en lo que es el violencia en el noviazgo tipo de violencia es legislación propia de la violencia de género y como los estereotipos del amor romántico influyen en la forma en que pensamos este y vivimos nuestras relaciones amorosas estudiantes de la carrera de educación para la salud de la facultad de humanidades ciencias sociales y de la salud organizaron una feria variete libre y gratuita para toda la comunidad se dictaron talleres sobre salud integral hubo una radio abierta y se realizaron actividades teatrales de danza y música en vivo junto a emprendedores de productos artesanales como parte del proyecto saberes y sabores el programa santiago diversidad junto a las facultades de nuestra universidad organizaron un nuevo viaje hacia el interior de nuestra provincia esta experiencia de viajes de estudio de la comunidad universitaria en interacción con el medio rural tuvo lugar en el departamento loreto en donde se compartió una jornada de intercambio de experiencias junto a los productores del lugar y y y y y y y